Sobreviven Con Roddy Piper Dick Davis Mech Buster George Oboka Plower Peter Jason Y Raymond St. Jacks como el predicador callejero Y Raymond St. Jacks como el predicador callejero Y Raymond St. Jacks como el predicador Por un error en la computadora, se ha suspendido el programa de movimientos alimentarios hasta el nuevo aviso. Se le suplica no solicitarlos en este momento. Los solicitarles con salarios vencidos de portarse a la ventanilla B. Gracias. Último lugar de empleo. Denver, Colorado. Trabajé ahí diez años. Luego la situación empeoró. Perdieron diez bancos en una semana. Así que, bueno... No hay nada disponible por el momento. Usan su lengua para engañar. El veneno de las serpientes está en sus labios. Sus bocas están llenas de amargura y de maldiciones. Y en sus caminos nada más que ruina y miseria. Y el temor de Dios no está en sus mentes. Se han apoderado de la voluntad y el corazón de nuestros líderes. Han reclutado a ricos y poderosos y nos han vedado a la verdad. Nuestro espíritu humano se ha corrompido. ¿Por qué adorar la avaricia? ¿Por qué? Porque allá lejos del límite de la visión. Alimentándonos. Apostados encima de nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. Están nuestros dueños. Nuestros dueños. Nos poseen. Nos controlan. Son nuestros amos. Despertad. Fuera opresión. Fuera, hermanos. A veces cuando veo el televisor, dejo de ser yo misma. Me veo como la estrella de la serie o... O soy el mismo espectáculo o soy la noticia bajando de una limusina en un sitio muy importante. En la vida solo he tenido fama. Las personas me miran. Me aman. Y jamás envejezco. Y jamás muero. Disculpe. ¿Hay alguna vacante? Tal vez. Aquí traigo mi herramienta. Aquí tenemos un sindicato, amigo. ¿Te quedaste con la muchacha? No me quedo en su casa. Entonces, ¿puedo hablar con su representante? Señor. Gracias, señor. Oye, aquí no podrás pasar la noche Así que busca alojamiento en alguna otra parte Disculpe ¿Y cuándo me pagará? El jueves ¿Buscas dónde descansar? Justice Bill está en la calle 4, hay comedor y baños Voy por ahí si quieres que te lleve No me gusta que me sigan si no conozco el motor Y yo no me junto con nadie si no sé a dónde van Creo que ya están sirviendo la comida Te muero de hambre Hola Hola Frank Pásate Frank ¿Qué tal Frank? Ya conocerás a mis amigos Él es Gilbert Lo que necesites, él sabe dónde encontrarlo Hola Hola ¿Qué hay en tu maleta? ¿Herramienta? Sí señor Si sabes usarla, no serás útil Los baños necesitan reparación Vamos a comer algo Formados todos, por favor Esperen su turno Aquí tienes Gracias ¿Así está bien? Sí ¿El siguiente? Yo no quiero mucho Gracias Bien Gracias Se ve muy sabroso esto Gracias ¿Más? Claro ¿El siguiente? ¿Quiere esto? Sí, gracias Tengo esposa y dos hijos Allí en Detroit No los he visto en seis meses Las fábricas de acero ya no producían nada Y quebraron Les dimos una tregua cuando la pidieron ¿Sabes lo que se dieron? Aumentos La regla de oro El que tiene oro Pone las reglas Cerraron una fábrica más Y tuvimos que aplastar uno de sus malditos autos extranjeros ¿Sabes? En la vida hay que tener mucha paciencia Pues a mí ya se me acabó Todo el asunto es como un juego de dementes Te ponen en la línea de salida Y el nombre del juego es trasciende en la vida Solamente que todo el mundo se enfrasca y te tienen en la mira al mismo tiempo Pues bien, aquí estamos Aquí estamos Haz lo que puedas Pero no olvides Voy a hacer lo que pueda Por echarte tierra encima ¿Y cómo tomas la vida? Acepto trabajo por dinero y espero una oportunidad Sé que llegará Tengo fe en este país Cumplo las reglas Todo el mundo padece en estos días Y si ha pensado que no puede usar uñas postizas por las actividades que tiene Bueno, pues está lista para unas hermosas uñas de apariencia natural y fácil aplicación Vienen en siete voluptuosos colores Solo Nuestros impulsos están siendo dirigidos Vivimos en un estado de inconsciencia artificial inducida Que se asemeja al sueño Oh, ese maldito entrometido es la segunda noche que interfiere El movimiento empezó hace ocho meses por un grupo pequeño de científicos Que descubrieron por mero accidente estas señales que son enviadas a través de... Esas cosas me irritan Pues también a mí No me explico cómo rayos pueden hacerlo Los pobres y los marginados se multiplican La justicia racial y los derechos humanos ya no existen Ellos han creado una sociedad represiva Y nosotros somos sus cómplices inadvertidos Sus intenciones de gobernar van al parejo de la aniquilación por inconsciencia Hemos sido llevados a un trance Nos han hecho indiferentes a nosotros mismos Hacia otros Nos hemos enfocado solo a nuestra propia visión Hemos Por favor, intentamos que ellos estarán seguros Mientras no sean descubiertos Ese es su sistema primordial de supervivencia Mantenerlos adormecidos, aletargados y desdeñosos El mundo de indiferencia en el que... ¿Por qué no te vas al infierno? Ya, deja tu ser pobre Tenemos que trabajar Por favor, váyanse ustedes No, acompáñame Se los dije, se los dije Debió haberme hecho caso Escuchadme Yo siempre tengo la razón Aunque no lo quiero creer No, acompáñame No, no, no. El coro ensayó hasta muy noche, ¿no es cierto? La iglesia nos presta su cocina. A las cuatro de la mañana. Es mucha la gente que se alimenta aquí. Ellos se están acabando con la gente de la clase media. Más y más personas se empobrecen. Somos sus borregos. Nos están predisponiendo a la esclavitud, la revolución. No, otra vez. Ya no llega nuestra señal. Nuestras transmisiones ya no tienen suficiente poder. La señal debe ser apagada desde su origen. Tenemos. Oye, me duele la cabeza. A mí también. ¿Puede alguien explicarme qué demonios pasa? Pues ese necio con las tonterías de todos los días. La señal debe ser apagada desde su origen. ¡Puede alguien que no lo hagas. No, otra vez. ¡Puede alguien que no lo hagas. ¡Puede alguien que no lo hagas. ¡Puede alguien que no lo hagas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos vivan, nosotros dormimos. No hay nada malo en ella. Debemos enfrentar la verdad. Sale solo unos segundos al aire Ya es tiempo de olvidarnos de interrumpir su señal Solo se malogra la intención una y otra vez Entonces mandaremos la embarcación a la calle No, 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 eso no va a funcionar Ya lo dejamos de lado No tenemos más remedio ¿Robar bancos? ¿Fabricar lentes Hoffman hasta la saciedad? Así nos vamos a formar un buen grupo Hay que buscar gente nueva, gente fuerte que trabaje para nosotros Buen trabajo Ya, ya me iba Verá, su puerta estaba abierta Solo quería cerrarla para que no entrara nadie Los vecinos observen Sí, a ver, déjame tocarte el rostro Claro Puede serlo Ahora tus novios Yo solo quería... Ah, eres un hombre trabajador Sí, señor Escucha, es la revolución Déjame mostrarte Ah, debo aborrecharme ahora mismo Tal vez en otra ocasión El mundo me ha dejado ciego Pero el señor me permite ver Tú volverás 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 He escuchado rumores callejeros desde hace un par de semanas Rumores extraños Algo así como una epidemia de violencia Según dicen Estuve hablando con un viejo amigo Es de San Anselmo Me contó que tienen una especie de culto por allá Cosas como el fin de la tierra ¿Pero qué es lo que hacen? Ya sabes, matan personas, roban bancos Lo de siempre Mucha gente que enloquece por algún sueño fantástico que tuvieron Quieres saber la verdad Este tipo de cosas suceden al final de cada siglo Así es Quizá porque la gente teme enfrentar al futuro Es solo eso Oye ¿Qué pasa? Estuve ahí adentro hace un rato Está lleno de cajas de cartón Es como un laboratorio ¿De qué hablas? De que no hay ningún coro Es una grabadora Oye No te metas en eso No te incumbe Ni a mí tampoco Claro Pero nuestro amigo Gilbert les está ayudando Tengo un empleo ahora Y no pienso perderlo Mi camino ha sido muy recto siempre Jamás molesto a nadie Y no me molestan a mí Y es mejor que empieces a hacer lo mismo Los caminos rectos son muy tediosos No son recomendables Oye Yo no sé nada Te veré después No sé nada ¿Qué es esto? No sé nada No sé nada No sé nada No sé nada Muy bien, cruzaremos el camino. Está muy oscuro. ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, no, no. Yo dejé mi cama ahí y ya... Mira, yo soy del salvador y ahí somos muy honrados. ¿Qué? Vamos, de prisa, vamos por aquí. Allá, vamos por aquí, vamos. Allá. Allá, vamos por aquí. 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 Vamos por aquí. Allá, 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 vamos por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cásate y reprodúcete. No hay pensamiento libre. Consume. Cerrado por venta. De televisión. Sométete. Compra. Obedece. Obedece. No cuestiones a la autoridad. No a la imaginación. ¿Cuál es su problema? Pregunté cuál es su problema. ¿Cómo está hoy, señor? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Gracias, señor. Aquí tiene. Gracias. 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 ¿Puedes pagarme eso o no? Esto es tu Dios. Escuche, amigo. No estoy para pleitos hoy. O me paga o me lo devuelve. Obedece. 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 ¿Puedes creerlo? Ni siquiera fue a la clase principal. Sí, lo dije. Es por tu bien y del bebé. ¡Anda! ¿Te agradeció la nueva fiesta de Marielén? ¿Qué impresión? Sirvió tortillas de maíz azul. ¡Qué anticuada! Estoy muy deprimido. No sé qué hacer. Tranquilízate, amigo. Para ti es fácil decirlo. Te promovieron. Miria ya te llegará, pero no te preocupes. El sentimiento está ahí definitivamente. Es una mañana nueva en América. Fresca, vital. El antiguo cinismo se acabó. Tenemos fe en nuestros líderes. Estamos optimistas por lo que resulta de todo esto. Realmente fomenta nuestra capacidad de aceptar. Descartamos el pesimismo. No existen límites. Pensé que sería algo muy similar a esto. Hoy más que nunca, serán sacrificados. Ah, disculpe. Oiga, parece que metió la cabeza en una olla de cemento hace veinte años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tú, tú te ves bien. Y ella, ella es horrible de verdad. Verás, me quito estas gafas. Y se ve como una persona normal, ¿no es así? Me las pongo de nuevo y veo su rostro desfigurado. Eso es lo que veo. Basta de desedades. Salga de aquí o llamo a la policía. ¿Cómo que a la policía? ¿Sabe lo que necesita? Solo a un buen cirujano plástico. Solo... Tengo uno estupendo. Viste pantalón vaquero y la camisa de cuadros. Esto no me gusta nada, pero nada. Hay que venir con él. Mejor me voy. Antes de que huya. Es como poner perfume a un puerco espino. Muy bien, vamos a ponernos de acuerdo. ¡Basta ya! ¿Dónde compraste las gafas? En la feria del viento. Adiviné. No entendemos. Se cortaron al apetar. Eres un sujeto grosero. Imposible. Sería mucho más fácil si tu cerebro funcionara. Quédate tranquilo. Tropezaste con algo inesperado. Tal vez todos nos beneficiemos con este malentendido. Te llevaremos a un lugar tranquilo. Y lo discutiremos. ¡No! Tal vez te vuelva a ver en el infierno. ¡No! 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 ¡Suscríbete! Señores, he venido aquí buscando entretenerme y divertirlos Y no me gusta perder el tiempo ¡Saca la letrada! ¡Trae una escopeta! ¡Blanco! Como de 30 Sí, como de 35 años, cabello largo A mamá no le gustan los chismosos Lleva gafas oscuras ¿Y tú quién demonios eres? ¿Vas a enseñarles dónde estoy? No me gusta Baje el arma ¡Que la bajes! Vamos, ahora vete ¡Vaya! 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 No te asustes Solamente quiero que me saques de aquí Cierra la puerta Conduce No muy rápido Se aleja No vayas a detenerte ¿A dónde debo ir? ¿Eres casado? ¿Sí? Por favor, no me mientas No ¿Dive sola? Vamos a tu casa Preferiría no hacerlo Perdona que insista No, no me mientas No me mientas ¿Qué pasa? No me mientas No me mientas Hola, Holly. Escuché, no sé qué desea. Solo cállate. Es como un estimulante. Llevar estas gafas te eleva de veras. Es durísima la bajada. Escucha, hoy mi día no fue de lo mejor. Tú no eres el único. Sí, pues lo siento. Pero necesitaba que me ayudaras. No. Tienes dos armas, ¿no te das cuenta? Estás al mando. Escúchame. Estamos en problemas. Todo el mundo está en problemas. Nos tienen cercados y no lo sabemos. Solo puedes verlos con estas gafas especiales. Te juro que estamos controlados por estas cosas. Ignoro lo que son o de dónde vinieron, pero tenemos que detenernos. Está bien, está bien. Haré todo lo que quieras. Cuando lo dispongas. Solo que no me hagas daño. Por favor. Escucha bien lo que digo. ¿De acuerdo? Combates las fuerzas del mal. Que ninguno podemos ver sin esas gafas oscuras. Usa más. Si deseas que mire con tus gafas, veré con tus gafas. Si no veo lo que tú ves, lo veré de todos modos. Tienes tu concepto, ¿eh? No es mi concepto. Sino el tuyo. No. No pretendas engañarme. No tengo sed. Anda. Escucha. Lamento tener que estar en tu casa. ¿Qué pasa? Así que te llamas Holly. Holly Thompson. Un bonito nombre. ¿Qué es lo que haces? Soy asistente de director de programas. Canal 54. ¿Una estación televisora? Sí. Están enviando señales extrañas por televisión. No. No. Yo estoy. ¿Qué pasa? Holly Thompson. Circuito Vista Alegre 86-34. ¿Qué pasa? Bien, aquí estaré. 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes a lo que te expones? He pasado dos terribles días No quiero nada contigo ¿A cuántas personas mataste? No eran humanos ¡Eres un loco desenfrenado! ¡Tengo que enseñarte algo! ¡No! ¡No vas a enseñarme nada! ¡Tengo esposa y niños! ¡Así que déjame en paz! ¡Lárgate de aquí! ¡Gracias! 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 ¡gen Oye Tu pago de la semana Fui amable contigo Espera Oye Mejor busca donde esconderte Y cuida bien de que nadie te encuentre Pruébate esto Oye, maldito demente Póntelos No te acerques a mi Es un maldito necio Solamente trato de salvarte A ti Y a toda tu familia Ni siquiera puedes salvar la tuya Te doy a elegir O te pones estas gafas ahora O te tragarás toda esa basura No seré este año De acuerdo De acuerdo Así Adelante Vamos No quiero golpearte Ya verás No quiero golpearte Ya basta Basta No Ponte las gafas Muchacho Te lo advertí No quiero involucrarme No Eres un maldito Quiero que te las pongas Múntelas Múntelas No 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, por Dios, los lamento! ¡Maldito! ¡Pantelos! ¡Pantelos! ¡Maldito estúpido! ¡Pantelos! ¡Míralos! ¡Están por todas partes! Tal vez no se conocieron Sospechosos en la Quinta y Spring Ahora espera No eres el primer extraviado que despierta de su sueño ¿Qué es eso? Amigo La vida es una porquería Y ha vuelto a cobrarse No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño No eres el primer extraviado que despierta de su sueño Una habitación. Una habitación. El amor es grande, ¿no? Conformismo. No te dejes las gafas demasiado. Empezarás a sentir como una navaja en el cerebro. ¿Cuánto llevan ahí? ¿Quién lo sabe? Pero, ¿quiénes son? ¿De dónde vinieron? Seguro no vienen de Cleveland. Escúchame, no me gustan esos chistes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué? Esa no es una respuesta correcta. Bien, entonces cuando tengas un plan, maestro, ¡avísame, ¿quieres? No podemos ser los únicos que lo vemos. Debemos encontrar a los fabricantes de esto. Sí. Si es que todavía viven. Hace mucho tiempo, todo era diferente. Mi padre me llevó al río. Me golpeó y me habló sobre el poder y la gloria. Él era diferente. Cambió de pronto cuando yo era pequeño. Se volvió malo y empezó a fastidiarme. Por eso huí a los 13 años. Quiso herirme una vez. Con una navaja de afeitar. Él la puso cerca de la garganta. Yo le decía, papá, por favor. Y solo se movía hacia atrás y hacia adelante. Como si acerrara un árbol. Tal vez siempre estuvieron aquí. Eso que está ahí. Tal vez les fascina. Ver que nos odiamos. Que nos matamos unos a otros. Percibiendo la frialdad de nuestros corazones. Tengo noticias para ellos. Hay un infierno que pagar. Desde ahora ya no soy el pequeño de papá. ¿Tranc? Frank. La entrevista es hoy Vayan a esta dirección a las 11 Cuiden que nadie los persiga Este mundo necesita despertar Y eso haremos Oigan paisanos Está pasando algo nuevo Están utilizando materiales muy extraños Si construimos solo una parte para su desgaste Vean esto, son decolorantes Si, ¿qué no lo ves? Esto no puede cambiarse Solo para premiar Si puedes memorizarlo y luego destruirlo Apegaste Hey, Frank Me alegra que vinieras Pueden quitarse las gafas Aquí todos somos humanos Memoricen todas esas líneas Ya saben lo que tienen que hacer Ustedes también memoricen esas líneas Son nuevos Del primer embarque de hoy No lastiman Hay interferencias Adelante Hay una señal de radiodifusión cada segundo De cada día Sucede en los aparatos de televisión Aun cuando estos estén apagados ¿Qué hay? Hola El cerebro recibe la referencia ¿Algún problema? No Fue fácil llegar Si, hay policías por todas partes Y nos buscan La mayoría son humanos Nos creen comunistas Que quieren usurpar al gobierno Y algunos fueron reclutados Ellos comercian riquezas Y poder Hablas de que el pueblo se une a ellos La mayoría cedemos fácilmente Luego repentinamente nos promueven Nuestras cuentas bancarias aumentan Y empieza la compra de casas nuevas Automóviles Perfecto, ¿no? Hacemos todo por enriquecernos Vean alrededor el ambiente En el que vivimos Dióxido de carbono Fluorurocarburos Y metano Han aumentado desde 1958 La Tierra se ha aclimatado Están convirtiendo nuestra atmósfera En su propia atmósfera Algo así pretenden ¿Y por qué están aquí? Por su propio interés Son empresarios libres La Tierra es solo otro planeta en desarrollo Su tercer mundo Somos como un recurso nacional para ellos Depredar el planeta y mudarse a otro Buscan indiferencia benigna Nos quieren alucinados Podríamos ser mascotas O quizá alimentos Pero lo que somos en realidad es ganado Buscando algunas relaciones entre nosotros mismos Necesitamos una unidad de asalto Algo con que pararlos llegado el momento Acertaste Claro ¿Has visto su acto de desaparición? Una vez ¿Qué es eso? Usan relojes muy caros Que resultan ser radios de dos bandas Puedes escuchar su difusión Hay algo más Una especie de clave secreta o control oculto Presionan un botón Y de pronto ¡Bam! Desaparece Quiero averiguarlo Muy bien Ahora todo mundo escuche Obviamente no estamos haciendo lo debido Porque vean el número de esta noche Deberíamos ser por lo menos el doble No logramos convencer Es solo eso Su detección Se ha vuelto más efectiva Así que debemos extremar cuidados Estar conscientes De cuidar las apariencias Trabajar Ser puntuales Hacer lo que se espera de nosotros Somos negligentes Y el movimiento lo resiente Es hora de dejar los comentarios De tratar de saber cómo pasa Empecemos a derramar sangre ¡Un momento! ¡Un momento! No podemos exponernos con unas cuantas armas Y granadas ¿Y qué se supone que vamos a hacer? Esperar el momento Buscar y localizar su señal Y acabarla ¡Despertar al pueblo! Nuestro amigo Dave Trabaja en la KRDA Él afirma que la señal Puede proceder de cualquier punto La KRDA está libre La transmisión sale limpia La señal proviene de otra parte ¡Busquenla! ¡Hay que encontrarla! Está bien El punto es este Importa averiguar exactamente De dónde proviene la señal La única forma de lograrlo Es desde adentro Si alguno es amortiguo Debo hablar con una persona Bajo cualquier medio Acepten Ganen su confianza Háganlos pensar Que pueden comprarnos ¿Estás bien? Sí, estoy bien Creí que estabas muerto También lo pensé No lo sabía Lo lamento Lo lamento Oye Solamente quería Podemos ¡Busquenla! 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 ¡Cóbranse! ¡Cuidado! ¡Cóbranse! 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 ¡Por la puta derecha! ¡Cóbranse! ¡Rápido, córran! ¡Protéjense! ¡Yo los cubro! ¡Cóbranse! ¡Cuidado! 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 ¡Cóbranse! ¡Ust! ¡Vaya! ¡Moderón! ¡Volvante! ¡Volvante! ¡Quidá escapen! Los están matando Tengo que encontrarlo No, ¿a dónde vas? Debo saber si está bien Que perdiste el juicio No puedes hacer nada ahí Si puedo hacer que esto funcione Vamos a escuchar Frank ¿Qué? Frank ¿Qué? Frank ¿Qué? Prepárate Partición ¿Qué fue eso? No lo sé Atención Su reloj de pulsera funcionó mal Esa entrada es temporal Y desaparecerá en diez minutos Entra ahí Frank ¿Qué? Vamos No sabemos qué hay abajo Hazlo ya Siete segundos Seis Cinco Cuatro Seis Doce Un segundo Si requieren ayuda para encontrar su destino Hay instrucciones bilingües al final de cada pasillo ¿Qué idioma es ese? No lo sé ¿Dónde diablos estamos? Creo que bajo la ciudad Tal vez alguna base subterránea Debe haber una salida Debe haber una salida Debe haber una salida Solo espero que nadie nos haya visto entrar Operación Operación Puño de Acero ha sido un éxito completo Las estaciones de seguridad listas para operativos programados Se han eliminado a los terrestres Correcto Los tenemos Los acabamos Es un triunfo hermano Estamos en el equipo A Escuchemos La proyección muestra que para el año 2025 No solo América Sino todo el planeta Estará bajo la protección y el dominio De esta alianza poderosa Los logros han sido sustanciosos para nosotros y para ustedes El poder humano La élite Nos han dado acceso a los recursos que necesitamos En nuestra búsqueda progresiva de expansión multidimensional Y a cambio el ingreso per cápita de cada uno de ustedes Se ha incrementado en solo este año Con un promedio del 39% Y acabo de enterarme que nuestras fuerzas se anotan otra victoria La red de terroristas subterráneas ha sido destruida aquí en la costa oeste La crisis ha pasado La situación es de nuevo normal ¿Cómo están amigos? No sabía que se habían reclutado Bienvenidos Nuestro futuro es halagador Deberían estar vestidos para la fiesta ahora que pueden hacerlo Les confieso que estoy feliz de estar aquí ¿Ya vieron el lugar? No hemos tenido oportunidad Vamos Te enseñaré Saben Sabía que teníamos mucho en común Desde que nos conocimos Camarero Gracias Disculpa ¿Dónde estamos? Entre bastidores muchachos Admito que es un poco tétrico Pero bueno para el propósito ¿Cómo llegaron aquí? ¿Fue uno de sus empleos eventuales? Sé que no debe usarse Excepto en casos de emergencia Pero es tan divertido Si pueden dar crédito Solo vean esto Vamos Miren de cerca Atención Comunitaros Elefante blanco 7A Antrópeda Está listo para abordarse Vamos De ahí proviene Todo el equipaje debe ser asesorado Gracias por esperar Y les deseamos un día de placer No sé cómo funciona exactamente Pero está relacionado con una especie de lente gravitacional Que refracta la luz o algo por el estilo Pero puedes moverte de un sitio a otro O de un mundo a otro si así lo deseas Como ven esto funciona como un enorme aeropuerto Muchachos Debo decírselos El acto ya está completo Ustedes crean en mí Hola amigos Cuidado con esa visión Esperen a ver lo que les voy a mostrar ahora Y aquí tenemos el cerebro de toda la operación La señal maestra sale de aquí hasta el satélite Que la manda todo el mundo Sofisticado Y yo tampoco conozco bien el funcionamiento Venga Bien muchachos Hasta aquí llegamos Esto permite a los equipos espaciales Penetrar las barreras actuales en todo el ambiente No importa el grado de dificultad de la operación ¿Puedes llevarnos adentro? Ya se han experimentado con todo esto Es que no conozco el interior de un estudio de televisión Y tú pareces ser el hombre indicado Bueno, no creo que ese sea un gran problema Ven a esos muchachos ahí Son mis amigos Hey muchachos Un par de mis amigos están aquí Y quiero llevarlos a un gran recorrido ¿Creen que podamos entrar? Compórtate ¿Tienen sus tarjetas de autorización? Sí, aquí están Cuida la puerta Sonido de prueba ¿Dónde está la señal? Está ahí arriba, eso creo Holly trabaja ahí Si está bien, tal vez la encontremos Y podremos subir y acabar con esa maldita señal Muchachos, están cometiendo un grave error Tú cometiste el error No, no, no Tienen que escucharme Creí que lo habían entendido Es por negocio Solo se trata de eso No comprenden, ¿no es verdad? Ya no existe ningún país No más privilegios Ellos llevan todo el juego Lo poseen todo Todo el maldito planeta Pueden hacer lo que quieran ¿Qué hay de malo en aspirar a un buen cambio? Y el bien será nuestro si los ayudamos Van a dejarnos solos Para que hagamos fortuna Ustedes también podrían tener una buena vida Sé que lo desean por Dios Todo el mundo lo desea Hablas de los de tu clase ¿Por qué la amenaza? Diariamente competimos Hasta podríamos ser el equipo triunfador Adiós, amigos ¡Vámonos! ¿Es el descanso de dos minutos o el de treinta segundos? No sé, creo que es el de treinta segundos Pues entonces, si es así, ya nos pasamos ¿No crees? No lo sé Experimentamos una falla técnica ¿Qué diablos está pasando? ¡Vamos! ¡Con el suelo! ¿Ahora qué? Averigua dónde estamos Disculpe Vamos, amigo Un segundo, ¿conoce a Holly Thompson? Vamos, es en serio Holly Thompson, asistente de programación No sé de qué parte Alerta, seguridad, sección Delta y rayos X Reportarse al cuarto piso de inmediato ¿Quién es Holly? Voy por una taza de café Detesto interrumpir, amigos Pero podrían decirme cómo llegar a la azotea Bueno, seguridad ¿Cómo llego a la azotea? Hay un ascensor por allá Dobla a la izquierda y al final del pasillo Muchas gracias Y ahora no te preocupes Debe haber más de una forma para subir 2950 Alerta, seguridad, en movimiento ¿Qué pasa? Salgamos aquí Alerta, seguridad, en movimiento Y ahora no te preocupes Estamos en movimiento Y ahora no te preocupes Ya no te preocupes Si esto se plantó Todo loño Se parece que están en el piso 19 Exacto, estamos en el 21 Aquí los esperamos Vamos por ahí ¡Holly! ¡Vamos! ¡Vamos! Alerta de seguridad Intrusos se dirigen al tejado Repito ¡No más! 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 ¡No más!